Omar Hananina, Hananina está en la línea con nosotros y él es el director del Seguro Social, el doctor Omar Hananina. Adelante doctor, ¿qué información nos puede dar al respecto? No, realmente es una información que trae luto, que trae angustia para la población nuestra en nuestro país, que definitivamente acaba de fallecer otro paciente con COVID positivo en el Seguro Social, con una edad joven, 32 años, el día de hoy hace aproximadamente una hora. Ahora, ¿él estaba en la unidad de cuidados intensivos? No, él no estaba en la unidad de cuidados intensivos, estaba en una unidad de intermedios, ¿verdad? Que tenemos siete días de tenerlos ahí y que hasta hace aproximadamente dos días recibimos resultados positivos. Que es una de las dificultades que tenemos, que los resultados tardan más de 72 horas o 96 horas en obtener la respuesta. Entonces usted no puede calificar un COVID si no tiene un resultado positivo, ¿verdad? O sea, más de tres días en dar los resultados. Sí, recordemos de que nosotros mandamos, tomamos la muestra, la mandamos a la metropolitana, la metropolitana la manda a Tegucigalpa, en Tegucigalpa, en el proceso de virología, en el laboratorio, se ejecuta en una llegada que tienen los exámenes y ahí evidentemente se tardan tres, cuatro días en dar un resultado. O sea que, ¿este paciente tenía alguna otra complicación? No, no tenía ninguna complicación anexa, no era hipertensa, no era diabético. Y bastante joven, 32 años. Totalmente. Creo que las características del virus es completamente diferente de lo que se presentó en Europa a lo que se presenta en Latinoamérica. Hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas hay condiciones naturales de las personas que pueden complicar. La nutrición, los procesos inmunológicos, la cantidad de carbohidratos que consumimos y toda la variedad de circunstancias que el cuerpo humano tiene y no produce las defensas necesarias. Pero en este paciente, ¿cuál fue la complicación, doctor? O sea, que se le atendió tarde porque se confirmó que era COVID, una y dos, no había ventilador o por qué falleció. No, mire, hay dos tipos de circunstancias que se tienen que tomar en cuenta. Hay una sala de COVID intermedios que son los pacientes que son previo a entrada a COVID intensivos. Estos pacientes tienen lo que nosotros le llamamos un ventilador nasal. O sea, es un ventilador que le da presión positiva y ese ventilador se coloca en unas onditas en la nariz para que le ayude a expandir los pulmones. Porque recordemos que lo que se produce en el COVID es una fibrosis pulmonar. Y evidentemente, este paciente puede estar 24 hasta 48 horas sobre esas circunstancias y si no se logra compensar, pasa a la unidad de cointensivos donde va a un ventilador mecánico. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la unidad intermedia que usted nos menciona? El paciente estuvo cinco días, pero con el ventilador nasal solo tuvo menos de 18 horas. Sí. ¿Y se logró saber cómo se contagió él? ¿Se había ingresado al país del exterior? No. Este es un contagio local. Nosotros mañana terminamos la ficha epidemiológica y determinamos cuáles son los contactos. Esa es una de las debilidades que tiene el sistema de salud. El sistema de salud, que más que todo le corresponde al gobierno, debemos de hacer cercos epidemiológicos para determinar cuántas personas posibles pudo haber contaminado, cuántas personas tenemos que tener aislados, cuántos barrios tenemos que tener acordonados para que no contamine la siguiente unidad, etc. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer. Ok.